Yo me llamo Miguel Paz, arroba Miguel Paz, pueden tuitear ahí, arroba Miguel Paz, es un super, arroba ICFJ Night Fellow. Y así nos siguen pagando el sueldo. No, la verdad no sé, soy periodista, tengo 15 años de periodismo en el cuerpo, varios funcionarios públicos y privados despedidos, que se me orgullo. Y después de eso me metí a ver cómo reseteábamos el periodismo porque tenemos un problema. En Chile y en toda Latinoamérica tenemos una brecha digital terrible, los mejores periodistas, precisamente porque son los mejores periodistas, andan buscando a los basureros y nunca les ha preocupado mucho el tema de la tecnología. Pero ahora se encuentran que entre los basureros encuentran archivos Excel y que los basureros encuentran dumps de información que les envían de distintos lugares y a los cuales no sabemos hacerles preguntas. Entonces, por eso nosotros creamos una fundación que se llama Podero Media, que lo que busca precisamente es promover la web abierta, la aceleración de conocimientos, de tecnología. Y una cosa super importante, el vínculo entre el periodismo y la tecnología. Creemos que el periodismo necesita nerds. ¿Quién trabaja en un diario aquí impreso? ¿Alguien que trabaja en un diario impreso? Sí, claro. ¿Sí? ¿Ustedes podrían pensar su diario sin director de arte, sin jefe de impresión y sin director encargado de distribución del diario impreso en las calles? No. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos sitios web sin director de arte, sin director de impreso, sin director de logística? De eso se llaman programadores. Y no son las personas que van a arreglar nuestra computadora. Tienen que ser nuestros mejores amigos. Y nuestros mejores lejos. ¿Creen que el periodismo necesita nerds? ¿Por qué? Pues somos los primeros siempre en hablar de innovación y los últimos en aplicarla. Por ejemplo. Tomemos la industria automotriz y comparémosla con la industria de medios. Y cómo han cambiado desde 1900 hasta hoy. Y claro, no había problema hasta el año 2006-2007 no había problema porque en Estados Unidos los diarios seguían ganando plata. Entonces no había crisis porque en Estados Unidos no había crisis. En 2007-2008 la gente se dio cuenta que había muchos diarios norteamericanos que eran una mierda. Y muchas revistas que eran una mierda. Y que había internet y por eso empezaron a morir muchas revistas y muchos medios. Y se habló de la crisis de los medios. Nos habló en realidad de que vivíamos en una industria que había sido completamente sobrealimentada y sobrefinanciada por gente que no había tenido un espíritu crítico. Cuando tuvo un producto nuevo la gente empezó a decir, bueno, en realidad mi diario local no es tan bueno y estoy pagando 15 dólares de suscripción mensual o anual y no está bien. Entonces es increíble. Pero se nos olvida, se nos olvida porque resulta que estamos hablando de Mark Zuckerberg o de otros expertos. Pero se nos olvida que los que inventaron los diarios y los medios de comunicación hace un minuto eran los Mark Zuckerberg de su tiempo. Era la gente que hacía innovación disruptiva. Los que se atrevían a tratar de armar un diario cuando no existía ni imprensa, cuando no existían formas de enviarlo. Y lo que se nos olvida también es que la historia del periodismo está determinada por la tecnología. Los periodistas que están acá saben de esa pirámide infame que se llama pirámide invertida. Pero nunca nos preocupamos, nadie nos enseñó que es como cuando uno aprende matemática y se toma dos o cuatro, pero uno nunca se nota por qué. Y yo en algún minuto me di cuenta o entendí por qué teníamos esa infame pirámide invertida. Porque en algún minuto venían los indios y cortaban el cable del tenis. Entonces había que decir, murió John Wayne, de una. Pero ahora ya no necesitamos eso porque tenemos otra forma de tecnología. Entonces, ¿por qué seguimos hablando o pensando en una lógica de pirámide invertida? En una página web no hay caracteres, no hay páginas, es infinito. Uno podría poner millones y millones de cosas. ¿Pero significa que las vamos a poner? No, porque tenemos que contar la historia de acuerdo al formato. Entonces, tenemos que pensar también en cosas que sean útiles, usables, para usuarios. Con estrategia. Esto es súper importante porque, así como los programadores a veces dicen, voy a resolver ese fascinante problema que a nadie le importa. Nosotros periodistas también decimos, esto es de sumo interés público. Nos gastamos seis meses en algo que a nadie le importa. Entonces, tener la posibilidad de vincular esas dos inutilidades para preguntarnos, bueno, ¿qué es útil? ¿qué es usable? ¿A quién le interesa? ¿O a quién le puede servir? Cosas tan poco sexys como el mal llamado periodismo de servicio. O sea, fijaros que ser periodista de servicio es un castigo. Es como lo mandaron al escritorio de periodismo de servicio. Tienen que hablar con las viejas y decir si la farmacia está de turno o no está de turno. Pero resulta que en Internet, como Internet es un mundo de información y nosotros estamos en el negocio de ser motores de información y no ser necesariamente un diario o una revista o una radio, motores de información a través de un soporte, la gente le pregunta a Google y si nosotros no estamos entre sus respuestas, lo más probable es que no va a funcionar. O al menos no vamos a tener el tráfico que nos gustaría tener para tener publicidad, para que esa publicidad pueda pagar por cosas que nos parecen sumamente interesantes y que a la gente también y que son de interés público y que por lo general cuestan mucho más que armar el mapa de la farmacia de turno, pero el mapa de la farmacia de turno genera más tráfico. Por lo tanto, A no quita B. La idea es poder caminar y mascar chicles. El código abierto nos sirve precisamente porque nos permite que incluso los usuarios y otras personas hagan esas modificaciones. Gustavo recién está mostrando su maravilloso proyecto Info Amazonía y ahora tienen el sistema, la plantilla de WordPress que ustedes podrían ocupar para hacer muchas cosas. ¿Gustavo a lo mejor va a ganar dinero con la plantilla? No, pero va a tener un indicador de éxito, va a tener una métrica y con esa métrica va a poder decir, bueno, una de mis métricas de éxito para que usted, señor, señora, señorita, me siga dando dinero o quiera donarme dinero, es que hay mucha gente que está usando mi plantilla y entre ellos está La Nación, que anotó la dirección para inmediatamente llegar a Buenos Aires, hacer mapas, infomapas La Nación, etc. Entonces hay una cosa de marketing ahí también, porque eso es súper importante y seguramente Mariana lo va a contar. Muchas de las cosas que hacemos no necesariamente son por el mero hecho de periodismo o por el mero hecho de contar historias, también lo hacemos por un tema de marca. O sea, el diario The Guardian, en el equipo que estaba Mariana, de ocho personajes, un equipo que puede ser muy caro para funcionar, pero la mejor plataforma de marketing y publicidad que ha tenido The Guardian durante los últimos cuatro años para expanderse en todo el mundo fue el equipo de interactivos The Guardian, porque a través del equipo de interactivos The Guardian llegamos los que andaban buscando iCandy, los que andaban buscando ver cómo otros hacían cosas o maravillarnos con muchas de las cosas que hacían. Y de ese maravillarse las cosas que hacían a empezar a leer The Guardian, había un paso. Y de hecho, hace dos meses atrás, la nueva presidenta o directora ejecutiva de la empresa anunció que The Guardian cambiaba toda su estrategia porque resulta que ahora por primera vez tienen más visitantes fuera de Inglaterra que adentro de Inglaterra. Ecosistema colaborativo y participativo, una cosa que no... ¿Quién ha leído este libro? ¿O quién no ha leído este libro? ¿Quién no ha leído este libro? Bueno, vayan y le dan. Si no, por último, vayan el resumen de Internet. Pero básicamente esto es... ¿Hagamos negocios preguntándole a la gente que nos ayude? ¿O pidamos a la gente que nos ayude? Hay montones de casos de eso. ¿Qué hacemos cuando necesitamos verificar la información de 5 millones de documentos? Bueno, hay algunas... There's an app for that. Hay una herramienta para eso que se llama overview. Pero también uno podría preguntarle a la gente, bueno, ¿nos ayudan a hacer esto? O, ¿cuál va a ser el próximo medio de comunicación que en vez de rediseñar su diario de manera interna, va a ser un concurso de decir, voy a darle 20.000 dólares al mejor rediseño a mi diario? Además, con eso vamos a tener 100 grandes rediseños. Y por 20.000 dólares vamos a tener 100 rediseños, de los cuales vamos a sacar un mucho mejor rediseño. En GitHub WeTrust, ¿sabían que ustedes que pueden hacer un portal de datos abiertos usando GitHub? ¿O que pueden actualizar GitHub como servidor de aplicaciones? La campaña de Obama lo supo perfectamente. La página web de donaciones de Barack Obama está hecha en este momento como el dato NERD, Jenkins, Flask, y está sirviendo archivo estático desde una plantilla de GitHub. 64 millones de transacciones de donaciones se hicieron a través de eso. Creative Commons. Para los grandes, Creative Commons es una gran amenaza. Para los que somos pequeños, es una súper buena manera de construir comunidad y además dar un sentido político de decir, estamos con ustedes chiquillos, somos de la misma onda y somos groovy y pueden rehusar nuestro contenido. Yo, el proyecto principal de nosotros se llama Poderopedia.org y nosotros tenemos precisamente, como mostraba también Gustavo, la opción de republicar los contenidos. Entonces, para nosotros una métrica es cuántos medios republican nuestro contenido. Y además le metemos un pequeño código que además se avisa antes para poder tener la cantidad de visitas que viene de eso. Entonces, a mí, por ejemplo, si tengo pocas visitas de mi sitio o no, me importa mucho más cuánta gente visitó el contenido republicado en el diario Publimetro, por ejemplo, o en el diario La Tercera, que no lo demuestro. Metodologías ágiles. Esto es súper importante porque el principal problema que tenemos en la industria periodística no tiene que ver con plata, es un problema de cultura organizacional. Trabajamos como si fuéramos bancos, no somos bancos. O sea, aquí, eso de equipos en una cadena fordista de funcionamiento no funciona. Bueno, ahí se los dejo prendidos, porque sé que me estoy aparatasando. Entonces, ese es nuestro, un poco el ecosistema donde estamos, ¿ya? Y esto es lo que yo a veces no lo voy a hacer. O sea, esto tiene que ser funcionando. ¿Quién es quién? Lo bueno de esto es que cada quien, a veces, cuál es el que es. Pero después, este es como el ecosistema, y junto con ellos están los demás, todos nuestros amiguis que tenemos que trabajar juntos. ¿Ya? Entonces, no les voy a dar la lata con Podropedia y eso, porque me imagino que ya lo saben. Estos son los proyectos en los que estamos. Creemos que lo principal de todo esto, y particularmente que estamos en una conferencia de datos abiertos, que es, dejemos de hablar para los policy makers y las ONG. Empecemos a hablar para la gente, empecemos a pensar que estos son datos usables y útiles para los usuarios, no para que las ONG ganen dinero haciendo proyectos que a veces son inútiles. Gracias. 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 Gracias.